qué tal vamos a presentar una habitación principal en este caso tenemos aquí un tocador un closet siempre minimalista con sus espacios para cercheros ropa doblada gavetas la recámara principal con un gavetas en la parte de abajo sus muebles con mesita de noche para lámpara tenemos acá de este lado un mueble para poner área de estudio su frigobar de impresora etcétera así como también tenemos la habitación del baño con su club con su gabinete más el principal esta es una parte de la habitación salud para todos